Lamentable historia la que le vamos a presentar a continuación, se trata de una mujer de 68 años, perdió la vida la madrugada de este jueves, luego de aparentemente sufrir un despiste que acabó por matarla. Pues en medio de la madrugada, fíjense nada más, se levantó para tomar sus medicamentos, sin embargo, por error tomó una botella que estaba mal etiquetada, contenía ácido muriático e ingirió el veneno. La madrugada de este lunes, una mujer habitante de la colonia Vista Hermosa perdió la vida tras varias horas de agonía, luego de consumir gran cantidad de ácido muriático, sustancia que confundió con agua al tomar sus medicamentos psiquiátricos, según indicó su hijo. Los hechos ocurrieron al interior del domicilio ubicado sobre la calle 20 de la colonia antes mencionada, donde Ruth Margarita Castilla de León, de 68 años, habitaba en compañía de sus hijos. Fue durante la tarde que la mujer se dispuso a tomar su medicamento psiquiátrico, por lo que acudió a la cocina para tomar un vaso de agua, tomando por error un recipiente mal etiquetado, que en su interior contenía ácido muriático. Los malestares se hicieron presentes casi de inmediato, sin embargo, la familia minimizó la situación, hasta que por la noche se percataron que doña Ruth se encontraba inconsciente al interior de su habitación. Rápidamente su hijo la abordó a su vehículo y la trasladó de urgencia a las instalaciones del Hospital Mugersa, a donde lamentablemente llegó ya sin signos vitales, por lo que se tuvo que notificar a la Fiscalía General del Estado. Agentes de investigación y peritos en criminalística llegaron al sanatorio, donde comenzaron las averiguaciones, entrevistándose con Juan Alberto, hijo de la oxisa, quien relató lo que había sucedido. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense, donde se le realizó la necropsia de ley, determinando que la mujer falleció a causa de una peritonitis química secundaria a una perforación gástrica provocada por el ácido muriático. Para Telezócalo, Daniel Revilla.